oye la vuelta como va a ser? es una sola ronda pero es minuto y minuto ida y vuelta solamente que el primer minuto es un beat como pueden escuchar de boomback y el segundo es de Strap ok? quien empieza? yo no se quien empieza pero si es gelande te juro que yo si voy antes si no la pones picada podría improvisarle tu quien eres sander con la cara de flander yo no se que decir solamente me dicen montate en el beat y trato de ser mas coherente no presumir de ser inteligente no le quiero pegar en beat a alguien con lente pero dime si yo quiero ese cuco quien lo suco yo no hago gestos ni chupo solamente escupo el escupa yo su padre porque escupo lo que yo quiero bestia rapero y me voy primero y ni me entero salieron rapearon fuimos los primeros antes de asesino ya estaba salguero sal para el guero allá nos vemos aunque por mi barrio no esperemos que tu salgas completo esto es arte te parto en parte quería partirte pero ya esta partido el under mi nombre siempre ha sido el juan no soy un dos juan llama a one piece que soy un piece juan 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 si quieres anti en sí que en el split nazi para ser el juan 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 oooooooooooooo hay a la pinga ma se un tutorial de como a si a mi casa pero no digan eso aca no jajaja basta se la damos en 3, 2, 1 tiempo a mi casa Pero llega la nueva ola, la nueva onda de arte, en varias partes, cada vez que llego, yo no soy Sander, le estoy dando mucho pollo, Coronel Sanders, ja, man, cada vez que llego, esto te preocupa, que parece que ya me ven con la lupa, es lo que ocupa, minuto de ida o vuelta, tengo el corazón de un Koopa, ja, ¿entendieron eso, broda? Cada vez que llego, ¿cómo te controlas? Ten cuidado si estamos contra este rapero, es un alien, y yo soy el plomero, hey, bro, no sé si este me lo entendió, cada vez que llego, ¿cómo le meto hip hop? Tengo rimas que parece que llegan hasta Andrómeda, tú ganaste supremacía, yo supremacía alienígena, hey, broda, cada vez que llego, ¿cómo es que yo le meto todas? Ten cuidado, broda, en Andrómeda, porque soy vos en esta ronda, cada vez que llego, ¿cómo es que meto rap? Ten cuidado porque hoy en día gano cuando fluya, ¿qué puede hacer esta puta? Si yo soy la tortuga y en la escuela de la grulla Un minuto, ahora tú propones, pero en un beat de trapo Y se la damos en 3, 2, 1 Ahora yo propongo, ¿cómo lo rompo todo? Como de Toronto, este es un toro tonto, me llevo el tesoro, el cofre de oro, parezco que rapeo como goros, como goros Le pongo todos los bolos, como los controlo, con dos poros, cada vez que llego, ¿cómo lo he dejado? Caso cerrado, me fumo María Polo, hey, broda, como yo le meto todo el flow con el control Cada vez que llego, yo le pego al trapo al dembow, cada vez que llego, la apunto con la flecha y me dice, dembow, hey, broda, como yo le meto como arrow, cada vez que llego dentro de este beat Porque esto es un sistema, yo tengo una linterna y por eso siempre me pongo en green, en green, en on, tú en el beat, en off, cada vez que llegué, como le hice en la improvisación Claro que es off, porque me sabe a poquito, es off, porque es un mosquito, es un mosquito en el beat, pero tranquilito mi hermanito, te voy a partir, no sé si on, no sé si off Solo va que va a fluir, si es el off o el mosquito, solo te diría flip, 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 nigga, no me digas, soy extremo, niego, te juro que hasta soy lo bueno Y debo tratar de no hacerlo tan obsceno, tú fumas como el tacho y va a correr el moreno De adentro, talento, otro remordimiento, esta fluidez es de ni veja, sale de adentro, tú eres el coronel Pero lo siento, me estás dando el pollo, me voy con el encuentro a donde quiera La bestia rapera que tú querías pa' la acera, va pa' la acera, pero en este día Él dice que rapea, y le dicen Dembo, yo fui para Chile y gané la Dembo ¡Oh! 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 Me juró que bajo a rapear solo pa' tener ni veja, yo no te quería matar, yo no te quería ofender, bro No puedo controlar este poder ¡Oh! 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 No puedo tratar de que en una batalla se hace de tu querimiento ¡Y debo! ¡Habla sacá' a la venta otra vieja ¡Jajajaja! Si no te sacó budito, voy a sacá' a yo ¡Jajajaja! Hoy voy a sacá' a los cristiacaos al templo ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Berdo! ¡Jajaja! ¡ lucianse, állame, huve, 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 huve! ¡Hablés, huve ¡hablés! ¡Perdón! Chac on vene, huve, 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 huve... Ceci, bebés, ¡hlio, huve, huve! Se la damos a la cuenta de 3, 2, 1, Aldair, buena batalla, un aplauso para Siúl.